El portero de Boliche, tremendo físico el de Daromco, ya juega el tomba contra Olimpia. El propio compañero Santa Cruz sacó la pelota como podía, Cardona en la bomba de Biudeta, fue el arquero, viene el gol de Camacho, gol, cero, lo hizo el macho Camacho. Un despropósito lo que hizo Lucero metiendo la pelota para adentro. Y Camacho aprovechó ese rebote, le está presionando, no la puede parar Buyaude, se suma de atrás Tabaré Biudés, Ramírez da el rebote. Silva, gol de Camacho, gol de Camacho, gol de Camacho, gol! Es un mediocampista, cuando le suelta la pelota a Silva está un paso adelantado Camacho, y define Bárbaro de Zurda. Tuvo cinco situaciones de gol Camacho, y dos terminaban adentro, es cierto que esta era offside, no fue apreciado por Bollilia, aunque igual es fina, la tecnología nos ayudaría a darle más precisión. Están todavía dos fechas más, el centro que vino de Prieto, el cabecezo del Morro, gol de García, uno, dos, pierde, tomba, dos a uno, gana Olimpia, lo hizo el Morro. Estupenda la pegada en el tiro de esquina, y muy bueno el anticipo del Morro. La levanta Prieto, y qué bien gana en el vértice.